Al final el amor es lo que nos hace ver la vida de otro color Y tú últimamente lo ves todo muy negro Perdona, ¿no tendrá un cargador de mozo por ella? No ¿Quieres usar el mío? ¿De verdad? ¿No le importa? Me encanta más de ti ¿Me quieres hacer creer que sientes algo por mí? Es lo que sí, ¿no? No me está pasando ni a casa, no te vas a dar cuenta No, no vas a decir por lo menos yo sirvo para algo ¿Qué es lo que sí? ¿De verdad? Sí ¿Qué es lo que querías hacer que me guste la mañana? ¿Qué? ¿Qué es lo mismo? La verdad es muy le parece bien, ¿pero? No sé, ahora fue por su viaje ¿Qué es lo que no te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El profesor había caído en su propia trampa.